Bueno, yo quería aprovechar este momento, este lugar maravilloso y hablar algunas cosas de Brasil que tal vez algunas personas no conozcan Resulta que en la década de 40 apareció en São Paulo, mi ciudad apareció un tipo y ese tipo creó 12 sambas él creó 12 sambas y entregó a un grupo que en esa época estaba naciendo llamado Demónios da Garoa y el tema que llevó este disco adelante se llama Trem das Onze y yo voy a cantar para ustedes ahora No puedo quedar ni más un minuto con usted Siento mucho amor, mas no puede ser Moro en Jaçanán Se yo perder ese tren que sale ahora a las 11 horas Só amanhã de manhã E aí galera, vai! No puedo quedar ni más un minuto con usted Siento mucho amor, mas no puede ser Moro en Jaçanán Se yo perder ese tren que sale ahora a las 11 horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou unidad Sou unidad Sou unidad Filho único Filho único Tenho minha casa para olhar Mas no puedo quedar No puedo quedar ni más un minuto con usted Siento mucho amor, mas no puede ser Moro en Jaçanán Moro en Jaçanán Se yo perder ese tren que sale ahora a las 11 horas Só amanhã de manhã Só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou unidad Filho único Filho único Venho minha casa para olhar Vou � 하면 Caz 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 ¡Gracias!